Capítulo 10 Protegidos por el amor del Padre Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo por eso lo libraré. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Salmo capítulo 91, verso 14 Quiero comenzar este capítulo haciéndote una pregunta simple. ¿Qué te califica para la protección de Dios? Hago esta pregunta porque he escuchado a muchos ministros cuyas enseñanzas hacen parecer que uno debe calificar para recibir las bendiciones de Dios. Hacen que parezca que Dios te bendice solo si eres capaz de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto también se aplica en el área de tu protección. Cuando leen Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo por eso lo libraré. Concluyen que la protección de Dios depende de que cumplamos la condición de amar al Señor perfectamente. Desafortunadamente, tal enseñanza te roba la fe para creer que Dios tiene protección divina para ti y tus seres queridos. ¿No estás de acuerdo en que todo lo que depende de nuestros esfuerzos y de nuestro amor a Dios tiene un fundamento inestable? No importa cuán buenos cristianos pensemos que somos, nuestro amor por el Señor fallará. La verdad es que personalmente no conozco a nadie que ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Y por mucho que desee lo contrario, sé que tampoco cumplo con este requisito. Precisamente por eso Dios envió a su Hijo. Sabía que el hombre nunca podría cumplir todos sus mandamientos. Al enviar a su Hijo, Él nos estaba diciendo, Ahí radica la hermosa historia de amor que llamamos el Evangelio de Jesucristo. Él vino para salvarnos y rescatarnos. El Señor Jesucristo mismo cumplió todos los requisitos de la ley. Hoy, incluso cuando nuestro amor por Él flaquea, incluso cuando fallamos, Él todavía nos libra del mal. Si hay una escritura que resume el nuevo pacto de la gracia, es esta. En esto está el amor. No en que nosotros se hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación. Es decir, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Ve a 1 Juan 4, 10. Oro para que tu corazón esté anclado en esta revelación. El énfasis del nuevo pacto es el amor de Dios por ti, no tu amor por Dios. ¿Estoy diciendo que tu amor por Dios no es importante? Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que nuestro amor por Él siempre flaqueará, pero su amor nunca falla. La Biblia declara que la misericordia de Jehová nunca cesa. Sus misericordias nunca terminan. Son nuevas cada mañana. Lamentaciones, capítulo 3, del verso 22 al verso 23. Estoy tan agradecido que estemos bajo el nuevo pacto de la asombrosa gracia de Dios, donde podemos depender de su amor incondicional, inmutable e irrevocable por nosotros. La cruz ha marcado la diferencia. Bajo el nuevo pacto, es cierto que la protección de Dios era condicional. Pero para ti y para mí el día de hoy es vital que leamos y entendamos el Salmo 91 a través del lente del nuevo pacto. A través del lente de la cruz. Ya no vivimos bajo el antiguo pacto. Tenemos un camino nuevo y vivo. Ve a Hebreos, capítulo 10, verso 20. Bajo lo viejo, se logra la protección. Y bajo lo nuevo, se recibe la protección. He cubierto ampliamente las diferencias entre ley y gracia en mis otros libros, como Destinados para Reinar y La Revolución de la Gracia, por lo que no profundizaré demasiado en este tema. Lo único que realmente quiero que veas es esto, que la cruz ha marcado la diferencia. Bajo el antiguo pacto, se logra protección. Bajo el nuevo pacto, se recibe protección. La cruz ha marcado la diferencia. En la cruz, Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Hoy, somos la justicia de Dios en Cristo. Debido a que somos justos en Cristo, podemos recibir la promesa del Salmo, capítulo 5, verso 12, que declara, Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de favor. Naturalmente, no siempre podemos cuidarnos las espaldas. Su abundante suministro de la gracia, es decir, el favor inmerecido, nos rodea como un campo de fuerza poderoso e impenetrable, rodeándonos 360 grados y las 24 horas del día. Dios te tiene cubierto 360 grados las 24 horas del día. Pon tu mente en su amor. Volviendo a la oración de protección, ¿cómo ponemos hoy nuestro amor en Dios? Ponemos nuestro amor en Dios al meditar, hablar, hablar y escuchar la predicación sobre su amor por nosotros. Recuerda que no se trata de nuestro amor por Él, sino de su amor por nosotros. Se trata de que meditemos en versículos de la Biblia tales como, porque tanto amó Dios y estimó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ve a Juan capítulo 3, verso 16. Hay protección y liberación de la destrucción cuando crees en el amor de Dios por ti. Fija tu mente en lo muy amado y apreciado que eres. Cuanto más consciente seas del amor del Señor por ti, más se manifestará su protección en tu vida. Estás protegido cuando pones tu confianza en Dios. Daniel, en el Antiguo Testamento, es un buen ejemplo de un hombre que puso su mente en el amor del Señor por él y experimentó la liberación del Señor. La palabra de Dios nos dice que Daniel tenía gran favor con el rey Darío. Daniel demostró ser más capaz que todos los demás funcionarios y el rey Darío tenía la intención de nombrar a Daniel primer ministro de todo su imperio. Esto despertó los celos de los otros funcionarios que hicieron todo lo posible para desenterrar algo de suciedad sobre Daniel. Pero por más que lo intentaron, Daniel era irreprochable en todos los aspectos. Lo encontraron fiel, siempre responsable y completamente digno de confianza. Y eso lo puedes encontrar en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 4. La única trampa que pudieron idear fue señalar la devoción de Daniel a Dios. ¡Qué acusación tan gloriosa! Ellos observaron que, sin falta, Daniel iba a su aposento alto tres veces al día, se arrodillaba, y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, oraba y daba gracias a su Dios. Luego, los funcionarios conspiradores se engañaron al rey para que firmara una ley que decretaba que durante treinta días nadie debía orar a nadie, divino o humano, excepto al rey Darío. Si se violaba este decreto, el infractor debía ser arrojado al foso de los leones. Ellos sabían con certeza que Daniel no dejaría de orar a su Dios, y no podía esperar para atraparlo. Efectivamente, incluso después de que Daniel se enteró del nuevo decreto, subió a su habitación y oró a Dios, tal como lo había hecho siempre. Los funcionarios que habían ido a la casa de Daniel para sorprenderlo orando a Dios, fueron directamente al rey Darío. Ellos le recordaron la ley que había firmado, y con fingido disgusto, acusaron a Daniel de desafiar al rey y a su ley. Cuando el rey escuchó su acusación, la Biblia nos dice que estaba muy disgustado, no con Daniel, sino consigo mismo a causa de su amor por Daniel. Durante el resto del día, trató de encontrar una manera de salvar a Daniel, y esto lo puedes comprobar en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 14. Sin embargo, una vez que se promulgaba una ley oficial de los medos y los persas, no podía ser revocada. La mano del rey fue forzada y no tuvo más remedio que dar la orden de que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. El preocupado rey pasó la noche en ayunas y rechazó su entretenimiento habitual. Dando vueltas en la cama, no podía dormir en lo absoluto. Y a la mañana siguiente, muy temprano el rey corrió al foso de los leones. Quiero que oigas y leas el relato de lo que pasó entonces. Cuando llegó allí, gritó angustiado, Daniel, siervo del Dios vivo, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones? Daniel respondió, ¡Viva el rey! Mi Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque he sido hallado inocente ante sus ojos, y no he hecho nada malo contra usted, su majestad. El rey se alegró mucho y ordenó que sacaran a Daniel del foso, y no se encontró en él ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Daniel, capítulo 6 del verso 20 al verso 23. Ahora que estás más familiarizado con el Salmo 91, estoy seguro de que puedes ver muchos elementos del Salmo en este relato de la liberación de Dios. Daniel era claramente un hombre que habitaba diariamente en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra de sus alas. Daniel puso su corazón hacia el Señor, orando y dando gracias a Dios tres veces al día. También vemos a uno de los ángeles de Dios en acción, y a Daniel tomando autoridad, sobre leones temibles y hambrientos a sólo unos pies de él. De hecho, ni siquiera sufrió un solo rasguño, después de estar encerrado en una cueva llena de leones durante toda una noche. En contraste, cuando el rey Darío ordenó más tarde a los funcionarios que habían conspirado contra Daniel para ser arrojado al foso, los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron antes de que tocaran el suelo del foso. Ve a Daniel, capítulo 6, verso 24. Es que en verdad, el Señor fue el refugio y la fortaleza de Daniel. Busca al protector. Ahora, dependiendo de qué tan establecido estés en la gracia de Dios, puedes interpretar el hábito de Daniel de orar tres veces al día como una rutina religiosa. O puedes ver su tiempo dedicado a la oración como una expresión externa de su relación íntima con el Señor. Por favor, sé claro sobre esto. No estoy diciendo que si queremos ser protegidos como Daniel, tengamos que orar tres veces al día. Lo que realmente he estado diciendo a lo largo de este libro es que la protección es el resultado de la cercanía y la intimidad con el Señor. Experimentar la protección de Dios es el resultado de la cercanía y la intimidad con Él. No existen fórmulas, pasos, ni atajos para caminar en la protección divina. Simplemente camina cerca del Señor e inconscientemente estarás bajo la sombra de sus alas. No busques solo la protección. Busca al protector. Podrás recitar el salmón 91.50 veces al día, pero si no tienes relación con Jesús, no habrá resultados. Es que la oración de protección no es transaccional, es relacional. No has comprendido el punto si tienes que preguntar cuántas veces al día debes de orar. Eso equivale como a preguntarle a tu cónyuge cuántas veces al día te debo de besar. No quisiera que mi esposa Wendy me preguntara eso. Es que las relaciones nacen del corazón. No se rigen por fórmulas, reglas o algoritmos. Besas a tu cónyuge por amor. No es una obligación. Es un privilegio. Es un placer. De la misma manera, no mecanizas tu relación con Dios. Cada día puedes elegir si meditas o no en su amor por ti. Daniel optó por hacerlo tres veces al día. Podemos aprender de eso sin convertirlo en una fórmula sec. Lo que Daniel tenía era una relación íntima con el Señor. Oro para que tú también tengas esto. La Biblia nos dice que en sus oraciones diarias, Daniel siempre estaba dando gracias a Dios. ¿Es tan bueno vivir con acción de gracias en el corazón hacia el Señor? Cada día hay tantas cosas de las que nuestro Señor nos protege y de las que ni siquiera somos conscientes. Dale hoy gracias por su amor por ti. Hablábalo y fija tu mente diariamente en Él. Sé muy consciente de lo cerca que estás de Él y de lo profundamente amado que eres y disfruta de la protección que proviene de estar a la sombra de sus alas. Sé muy consciente de lo cerca que estás del Señor y de lo absolutamente amado que eres. Protección en el Padre ¿Puedo mostrarte una hermosa imagen del amor de Dios por ti que se encuentra en la historia de Daniel? Vimos cómo en el caso de Daniel se violó la ley del país y cómo, a pesar de su amor por Daniel, el rey tuvo que cumplir la ley y castigar a Daniel. Si no lo hubiera hecho, habría sido un rey injusto. Ahora, quiero que te imagines si alguien volviera un año después para acusar a Daniel de este crimen y pidiera que Daniel fuera castigado de nuevo. ¿Qué haría el rey? ¿Arrojaría el rey a Daniel de nuevo al foso de los leones? ¡Claro que no! Daniel ya había sido sentenciado. Ya había pagado el precio de su violación de la ley. Mi querido amigo, debido a que nuestro Señor Jesús ha sido castigado en la cruz en tu lugar, el diablo no puede venir al rey y pedirle que seas castigado y arrojado al foso de los leones. Verás, tus pecados fueron perdonados. No porque el rey simplemente decidió cerrar un ojo y dejarlo libre. No. El rey perdonó justamente vuestros pecados después de juzgarlos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que estaba completamente sin pecado tomó tu lugar y llevó todo el peso del castigo por tus pecados. Y eso lo puedes encontrar y comprobar en 2 Corintios 5, verso 21. Todos, todos tus pecados han sido juzgados legal y judicialmente en la cruz. Debido a su obra consumada, una vez que recibiste al Señor Jesús en tu corazón, la justicia y la rectitud de Dios están de tu lado. ¿Sabes cuánto amó Dios a Jesús, su amado Hijo, la niña de sus ojos? Entonces, oro, para que tengas una revelación de cuánto te ama tu Padre Celestial. Para redimirte, Dios pagó el precio con la sangre de su único Hijo. Eso debió haber sido una decisión muy difícil y ninguno de nosotros comprendería jamás plenamente lo que Dios experimentó al enviar a su amado Hijo a la cruz. Podemos vislumbrar el tormento que Dios sufrió cuando leemos sobre el sufrimiento del rey Darío. El rey Darío quería salvar a Daniel, pero no podía violar su propia ley. De manera similar, Dios ama a su Hijo, pero sabía que la única manera de salvarnos a nosotros, que habíamos violado la ley, era sacrificar a su propio Hijo, Jesucristo. Conociendo su nombre El Salmo 91, verso 14, dice, Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Hemos hablado de ver los nombres de Dios solo en los dos primeros versículos del Salmo 91 y de cómo eso nos trae revelación y consuelo. Sin embargo, ¿sabías que Jesús vino a revelar un solo nombre? Nuestro Señor Jesús vino a revelar el nombre de Padre. Es que Padre habla de familia, de cercanía, de intimidad. Tú puedes conocer a Dios como el León, el Altísimo, como el Shaddai, Dios Todopoderoso, como Yahweh, el Señor, el Dios que guarda el pacto, como Elohim, poderoso creador de los cielos y de la tierra. Cada nombre es tan significativo, ya que cada uno revela un aspecto maravilloso de nuestro Dios. Pero cuando conoces a Dios como Padre, todas sus virtudes, atributos y poder trabajan para ti para ponerte en alto y liberarte. Cuando conoces a Dios como Padre, todas sus virtudes, atributos y poder trabajan para ti para ponerte en alto y liberarte. Nuestro Señor Jesús oró. Ahora, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo vengo a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Ve a Juan capítulo 17, verso 11. La palabra griega para guardar aquí es la palabra aterio, que significa atender cuidadosamente, cuidar, guardar, vigilar y preservar. ¿Cuál es el nombre mediante el cual seréis guardados y protegidos? Claro, es Padre. Amado, quiero que sepas, haz más allá de toda sombra de cualquier duda que tienes un Padre celestial que te ama, que lo entregó todo por ti y que está vigilando por ti. ¿Quieres ver cómo tener una revelación del amor de tu Padre por ti puede guardarte y preservarte? Permítanme finalizar este capítulo compartiendo con ustedes un glorioso testimonio de un atleta profesional que asiste a nuestra iglesia en Dallas. Mi esposa y yo hemos asistido a la iglesia de Grace Revolution en Dallas, Texas. Realmente ha sido un año de mayor gloria en cada área de nuestras vidas. nuestro matrimonio, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra carrera, nuestro cuerpo físico. Una de las muchas demostraciones de su asombroso amor se produjo no hace mucho. Un sábado por la noche mientras me preparaba para acostarme, noté que mi testículo izquierdo estaba agrandado y duro. Decidí programar una cita con nuestro médico de cabecera el lunes por la mañana a primera hora porque sabía que algo no estaba bien. Empecé a preocuparme y a tener miedo. A la mañana siguiente en la iglesia sentí que el Señor me animaba a través del mensaje transmitido por el pastor Prince. También oraron sobre mí y me ungieron con aceite. Cuando llegó el lunes mi esposa y yo fuimos al médico en un estado de paz mientras descansamos en el amor de nuestro Padre. Después de hacerme una ecografía y una consulta con un urólogo me sentí diagnosticado con cáncer testicular. Pero a pesar del informe del médico decidimos aferrarnos al informe del Señor. Sabíamos que nuestro Padre celestial nos guiaría en las decisiones que necesitábamos tomar y sentimos una paz abrumadora en medio de la tormenta. nos sentimos tan descansados en la obra terminada de Jesús y nos llenamos de un gozo inexplicable. Creíamos que así como Jesús es así era yo en mi cuerpo físico. El médico quiso avanzar con la cirugía ese jueves para extirpar la masa en el testículo izquierdo. A esto le seguiría una a esto le seguiría una tomografía computarizada. El viernes para evaluar qué tratamiento adicional sería necesario durante la consulta. Nos sentimos muy tranquilos acerca de seguir adelante con la cirugía y decidimos programar el procedimiento creyendo que ya estaba sanado porque Jesús había terminado el trabajo. También nos recordábamos continuamente nuestra justicia en él al participar de la sagrada comunión diariamente. El jueves la operación salió muy bien. Sin embargo después de la cirugía el médico habló con mi esposa con mucha preocupación ya que la masa cancerosa era muy grande y pertenecía a la categoría de tumor mixto de células germinales. A pesar de la preocupación del médico mi esposa y yo seguíamos creyendo que estaba completamente libre de cáncer en mi cuerpo. El viernes por la mañana fui a hacerme otra tomografía computarizada para ver si el cáncer se había extendido a las áreas cercanas. Entré creyendo que estaba curado y que no encontraría nada. Cuando el médico leyó el informe quedó asombrado. La tomografía computarizada confirmó que estaba completamente libre de cáncer y extremadamente saludable. El médico encontró el informe muy impactante porque su experiencia le había enseñado que células cancerosas del tamaño y tipo que yo tenía ciertamente se habrían extendido a las áreas circundantes. De hecho ya me había concertado una cita con un especialista para analizar las opciones de quimioterapia y radioterapia incluso antes de la tomografía computarizada. Sin embargo después de mirar el informe aceptó que ya no era necesario y canceló la cita. El médico quedó muy satisfecho al ver lo rápido que me recuperé y pude volver a mis actividades normales. La cirugía se realizó justo en medio de mi programa de entrenamiento fuera de temporada lo que significó que no hubo ningún contratiempo en mi entrenamiento. Esto fue importante para mí como atleta profesional. Mi esposa y yo sabemos que nuestro Padre Celestial me protegió y mantuvo el cáncer contenido y posteriormente lo extirpó. Lo que el enemigo intentó utilizar como un revés nuestro Padre Celestial lo utilizó como un montaje divino. Ahora al compartir esta historia con las personas con las que me cruzo puedo usarla como un testimonio glorioso de la salud y la plenitud que tenemos en Jesús. A lo largo de toda la experiencia mi esposa y yo pudimos permanecer en reposo porque sabíamos que el Padre nos ve justos a través de su Hijo Jesús y que somos completamente amados por Él. Gloria a Dios. ¡Wow! Gloria a Dios de verdad es que hay tanto poder en saber que el Todopoderoso y Omnipotente Dios de Israel no está lejos. Él pagó el precio para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. José en el libro del Génesis quería que su familia habitara en Gosén que significa acercarse. Los quería en un lugar cercano a Él y les dijo allí os sustentaré. Génesis capítulo 45 verso 11 Amados, incluso en medio del hambre Jesús, nuestro José celestial, nos quiere cerca de Él para poder proveernos. En el libro del Éxodo Dios declara y apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que no haya allí enjambres de moscas. Éxodo capítulo 8 verso 22 En la tierra de Gosén el pueblo de Dios estuvo protegido por las diez plagas que asediaron la tierra de Egipto durante el tiempo de Moisés. En la penúltima de las diez plagas una oscuridad espesa y paralizante cubrió la tierra de Egipto durante tres días enteros. Sin embargo durante ese tiempo todos los hijos de Israel tenían luz en sus viviendas. Éxodo capítulo 10 verso 23 Incluso en medio de la hambruna nuestro Señor Jesús quiere proveer para nosotros. Creo que era una oscuridad sobrenatural la que cubría Egipto porque los egipcios que habrían tenido más acceso a los recursos naturales de luz que los esclavos israelitas debieron haber recurrido a esos recursos para disipar la oscuridad sólo para descubrir que no podían. De la misma manera era una luz sobrenatural que los israelitas disfrutaban en Gosén. Una luz que la oscuridad trató de sofocar pero no pudo. ahora bien creo que esto es profético para nuestros tiempos. La Biblia es relevante para hoy. Vivimos en días donde vemos oscuridad una oscuridad sobrenatural cubrir la tierra. Sin embargo las escrituras nos dicen que incluso cuando hay una oscuridad espesa y profunda a nuestro alrededor. La iglesia es decir tú y yo junto con nuestras familias podemos experimentar y disfrutar la luz sobrenatural de Dios en nuestras viviendas. Nosotros que nos hemos acercado a él a través de la obra de su hijo podemos tener intimidad con Dios y disfrutar de su cobertura protectora para vivir sin miedo y victoriosamente en estos tiempos oscuros. Incluso cuando hay profunda oscuridad a nuestro alrededor tú y yo podemos disfrutar de la luz sobrenatural de Dios en nuestras viviendas. Amados en el lugar de la cercanía Dios hace la diferencia entre su pueblo y los pueblos del mundo. Es que estamos en este mundo pero no somos de este mundo. Ve y lo compruebas en Juan capítulo 17 verso 14. Somos suyos. Él desea que estemos cerca de él para poder escondernos bajo la sombra de sus alas. Él pagó el precio para que podamos ser llamados sus hijos. oh qué amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos e hijas del altísimo. Ve a primera de Juan capítulo 3 verso 1. Él es tu padre tu papi tu ava. Ese es el nombre con el que él quiere que lo llames. Cuando mi hijo Justin tiene una pesadilla no grita pastor Prince pastor Prince no él simplemente grita ava y yo estoy allí listo para enfrentarme a cualquier monstruo que se esconda debajo de su cama. De la misma manera puedes tener completa seguridad de que cuando invoques a tu padre él te responderá. Déjame decirte que puedes tener plena confianza en la protección y liberación de tu padre para ti y tu familia no por tu amor por él sino por su amor por ti amados pase lo que pase en el mundo hoy ustedes pueden ser audaces y valientes porque nada podrá separarlos del amor de Dios su padre celestial como proclama la palabra de Dios en romanos capítulo 8 del verso 38 al 39 ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto y lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro bro no 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 Gracias.